El Plano de la Vida 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 Perdona el dobbiendo la guilita ¿Qué necesita? Lo que tenga Cualquiera cosa Luta Todo va a llevar Te contaré de Agustina La Argentina del Piso Mundo De Lizardo y su familia De Peter O'Toole, antiguo vecino Oiga, ¿usted se acuerda de Peter O'Toole? Sí, pues, ¿cómo no me voy a acordar? Yo siento que era igual Muy parecido, sí Tenía mucho arrastre Pero él siempre fue muy Muy caballero La obra Pintor Albinero Decía a todos Como el mentolato que llaman El día está para cazuela Cazuela o sopa de churros No te dije que había ahí una panadería Y un panadero que se llamaba José Y que esa panadería se destruyó Y encima de ella se construyó El edificio que tapó la vista Que yo, desde el techo de mi casa Tenía sobre el Cerro Provincia Sobre su panadería Hay cientos de departamentos habitados Por personas Que ignoran completamente La existencia de José No me habrás tendido una trampa con esto de las cartas Que consiste en que te escribo y te escribo Y tú nunca respondes ¿Cuándo es? Ya, ya, gracias Ya Felicidades Felicidades, hasta luego Hasta luego ¿Habrá leído alguna de mis cartas? Ya